Hola queridos, Juntos inhalemos luz y exhalemos amor. Esta lectura está irradiada por el Arcángel Miguel y la Arcangelina Faye, traída a nosotros a través de la escriba sagrada Rona Besey. La activación del primer rayo de la voluntad y poder divino les dará acceso a los atributos dinámicos de fuerza, coraje, valentía, firmeza, veracidad y la capacidad de tomar el control de sus vidas como portadores de luz, co-creadores. Amados portadores de luz, cada una de las veces antes de que encarnaran en un nuevo cuerpo físico, les dimos una espada simbólica, mi espada de voluntad divina, verdad y valentía. Les dimos la instrucción de usar esta espada para ayudarles a recuperar su maestría y cortar cualquier energía discordante que los mantuviese atados a distorsiones e ilusiones de las dimensiones inferiores. Amados, les pedimos que recuperen sus alas simbólicas, vengan y vuelen con nosotros. Acepten el regalo de la voluntad y el poder divinos que les ofrecemos, mientras se esfuerzan por recuperar la posición que les corresponde como maestros co-creadores de luz. Una vez más, es momento de que el primer rayo de la voluntad y el poder divino para crear sea puesto a su disposición. Mis valientes guerreros, ahora recuperan el lugar que les corresponde en mis legiones de luz, cuando ustedes, como chispas divinas del Creador, respondieron al primer llamado para esta nueva experiencia universal. Prometí estar con cada uno de ustedes a lo largo de su extenso y arduo viaje en los mundos físicos de la manifestación, porque mi principal propósito siempre ha sido guiarles, protegerles, inspirarles y cuidarles. Mi espada de flama salió desde el centro de mi corazón, forjada con luz pura del Creador. Yo sabía que habría muchas ocasiones en su larga travesía por este universo en las que iban a necesitar más que el poder que llevan dentro para liberarse de las ataduras de las mal creaciones en las que se han enredado. Esta espada está cargada con mi amor eterno por ustedes, mi amor por nuestro Padre, Madre Dios y el Creador Supremo. Su nombre es Espada de la Verdad y la Redención. No es una espada a la cual tenerle miedo, y lleva los atributos de fuerza, poder y valentía para quienes la empuñan con sinceridad y honor. Tomen esta espada, amados míos, y empúñenla con integridad, verdad y valentía. Yo enciendo y avivo en su pecho la insignia de la flama trina, la flama dorada de la sabiduría divina, la flama azul brillante del poder y la voluntad de nuestro Padre Dios y la flama rosa iridescente del amor y la compasión, el aspecto femenino traído a nosotros por nuestra Madre Dios. Mis valientes guerreros, les pido que liberen sus corazones de las ataduras del miedo, el odio y la limitación. Acepten la libertad espiritual que se les ofrece para que puedan elevarse más allá de los confines del tiempo y el espacio. Vengan, yo les guiaré y les ayudaré como lo hice en el pasado. Si estás lista o listo para este gran regalo e iniciación en la orden del Arcángel Miguel y sus legiones de luz, declara esto conmigo. Yo reconozco mi divinidad. Yo acepto mi derecho divino de nacimiento como co-creador con nuestro Padre y Madre Dios y el Creador Supremo para ayudar en la manifestación del cielo en la tierra. Yo acepto la espada del Arcángel Miguel como símbolo de mi merecimiento. Yo prometo manejar las energías del primer rayo del poder, la voluntad y la autoridad con amor y compasión para el bien supremo de toda la creación. Flama sagrada del mismísimo corazón de Dios flamea en, a través y alrededor de cada electrón de preciada energía cósmica que yo haya liberado o manifestado que sea menos que la perfección. Transmuta ahora, causa, núcleo, registro y recuerdo de cada pensamiento, palabra, acción o sentimiento que alguna vez haya expresado que me impida conocer y aceptar mi verdadera identidad como una extensión divina de nuestro Padre y Madre Dios. Yo pido que la flama violeta del perdón flamee a través y alrededor mío ahora y de ahora en adelante expandiéndose momento a momento al máximo que la ley cósmica permita hasta estar libre de todo patrón de creencia inferior a la realidad de mi naturaleza divina perfecta. Yo soy la presencia de Dios manifestada en el mundo físico de la forma y yo acepto mi derecho divino de nacimiento y mi misión ahora. Así sea así es yo soy el que yo soy inhalen luz y exhalen amor recuerden queridos lo que les hemos dicho el proceso de ascensión es un viaje continuo no un destino esfuércense todos los días por tomar las decisiones más elevadas permaneciendo en el momento porque es el único tiempo en el que pueden acceder a su poder divino no en el pasado ni proyectándose hacia el futuro sino buscando su potencial más elevado en cada momento. vean los desafíos y las pruebas en su vida como oportunidades para expandirse y crecer en conciencia a medida que aprenden a soltar maneras viejas y autolimitantes esfuércense por mantener una actitud de gratitud por todas las bendiciones en su vida tanto grandes como pequeñas y observen como la bondad y la luminosidad a su alrededor se magnifican y expanden día a día. Amados durante estos tiempos difíciles de gran cambio cada uno de ustedes hace la diferencia los cambios que se necesitan para generar equilibrio y armonía en su mundo deben comenzar con ustedes queridos míos hagan brillar la luz de su amor para que todos la vean permítanos ayudarles a cumplir su misión y nutrirles con nuestro amor yo soy el arcángel miguel el arcángel Gracias por ver el video.